¿Qué es lo que proponemos con fondos de la municipalidad para aquellos comedores que asisten a la municipalidad? ¿Qué es lo que proponemos con fondos de la municipalidad? Un proyecto para crear en el área de defensa de las personas mayores. Serviría internacionalmente un buen trato hacia los adultos mayores. Y el buen trato de los adultos mayores significa muchísimas funciones. Significa el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una ciudad por la cual puedan transitar y que puedan usar.